Y bueno, como siempre, trayéndoles el mejor talento de nuestra región. El día de hoy estoy muy bien acompañado de un cantante y bailarín. Su nombre es Luis Crespo, tan solo 18 años de edad. Y bueno, nos viene a deleitar con un poquito de su talento. Te dejo el espacio, Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Cris. 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 Perfecto. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Y demás, ¿no? Para todo lo que pueda ser, lo que, perdón, conozcan de tu trayectoria. Te agradecemos una vez más y te esperamos próximamente. Vamos a ver.